Y quiero volver al tema de la pandemia, de esas pandemias que pasaron en la historia. ¿Qué otra pandemia le tocó a la Argentina? Y a la Argentina, de las más difíciles y las más duras, atacaron principalmente a Buenos Aires y a Corrientes y se llamó Fiebre Amarilla, 1871, exactamente hace 150 años, en donde hubo una cantidad tan grande de contagios y de muertes, porque ahí te contagiabas y ya estabas perdido, que la gente huía de la ciudad, se escapaban, dejaban sus casas, dejaban sus pertenencias porque querían preservar su vida. Pero la gente del pueblo se escapaba. La gente de los propios, vos tenías una casa en San Telmo, la abandonabas, te ibas y dejabas todo porque si no sentías que te morías. Y de hecho hay un cuadro muy famoso sobre la Fiebre Amarilla de una señora que con un chico ocupó una de esas casas vacías porque se dio cuenta que estaba muriendo para que el chico quedara en algún lado y al día siguiente entraron los médicos y ya estaba muerta en el piso y el chico ahí alrededor. Fue feroz esa Fiebre Amarilla. Y la falta de solidaridad siempre también ayuda a empeorar estas situaciones. Claro, los porteños huían de Buenos Aires y no los querían recibir en ningún lado por apestados. ¿Y la fiebre española llegó acá? Sí, la fiebre española fue la... sí, mal llamada fiebre española porque los pobres españoles no tuvieron nada que ver. Fue en Estados Unidos, ¿no? Fue en Estados Unidos, exacto, Juana. Pero no la querían decir porque no querían hacer... Porque estaban yendo a la guerra y entonces justamente fueron los soldados que llevaron en la Primera Guerra Mundial la fiebre desde Estados Unidos a Europa y España, que era un país que no estaba comprometido en la guerra, informó sobre ese mal. Y entonces se llamó fiebre... Sobre la patología que estaban... Yo puse algo en el Facebook anteayer que de acá no te llevaba nada. Ahora, ¿no? Claro. Puse, disculpando, un cajón y no te llevaba nada. No te llevaba nada. No se puede decir, sé solidario, ¿no? Porque hay mucha gente que tiene demasiado... No son solidarios, ¿no? Mirá, no hace falta... para ser solidario no hace falta ni mucho ni poco. Bueno, pues bueno. Hay que ser solidario. Claro, claro. Hay que tener una conciencia, un respeto social. Mirá, hay gente que yo le pediría nada más que no cometan errores que puedan contagiar a otras personas. Con eso ya sos solidario, imagínate. ¿Y sí? Imagínate. La gripe española, esta gripe de 1918, 1919, nosotros ya habíamos aprendido la lección de que la primera ola la supimos manejar y la segunda se descontroló. La segunda fue peor. Y la segunda fue peor. En todo el mundo, ¿eh? En todo el mundo. En todo el mundo. En todo el mundo. La segunda fue peor. Y es más, la pasaron mucho peor aquellos hombres, nuestros abuelos de 1918, 1919, que nosotros hoy, en términos médicos. En ese momento no llegó la vacuna, no había nada. No había nada. Mirá, la fibra amarilla un día desapareció. Fueron seis meses de muertes y muertes y muertes. Pero un día desapareció, se fumó. Y la gripe también, por lo que llamaríamos hoy la inmunidad de rebaño. Pero un día desapareció, pero fueron tres olas de la gripe esta. Y también estuvo la polimelitis, la ciruela. Y después tuvimos la poli, tuvimos cólera también, como otra de las... O sea, que siempre recibimos ataques y embates. El peor enemigo... Pero eso venía más del norte, ¿no? Cólera, sí. El cólera nos vino más de la zona litoral, del norte del litoral, más bien. Bueno, y después el VIH fue también un virus muy complejo. Y después el VIH. Bueno, fíjate, ahora es crónico. Bueno, en todos los casos, el mejor aliado de todos estos bichos malignos es la desinformación. Claro. El hecho de que en Europa los países que habían tenido grandes problemas, como Austria, Inglaterra, Francia, no lo hayan anunciado y propagado, generó más... Lo que pasó con China, ¿no? Que tardó en avisar lo que se venía. Claro. La desinformación es feroz. O ocultar información. Pero yo no te hablaba...